Sin duda ha sido, con el paso de la historia, una de las benefactoras más importantes de Puebla. Su obra es contundente. El amor que le tuvo a Puebla como ciudad, como estado, nadie lo podría cuestionar. Es Ángeles Espinosa Iglesias, una mujer que dejó un legado importante para Puebla y para los poblanos. El día de ayer, después de muchos años de su fallecimiento, se le rindió un merecidísimo homenaje. En la Casa de Cultura de Puebla le rindieron un homenaje y develaron un gusto a la principal benefactora del arte y la cultura de nuestro estado, Ángeles Espinosa Iglesias. El gobernador Guillermo Pacheco Pulido participó en esta celebración. Realmente el corazón que ella tenía para todos los de Puebla fue beneficencia. Todos los poblanos deben estar satisfechos de Ángeles, que realmente es un ejemplo de caridad, de bondad y de servicio a la ciudad. Doña Ángeles Espinosa es reconocida por su generosidad y altruismo en Puebla. La ciudad de Puebla apoyó económicamente a las obras de reconstrucción de edificios afectados por el sismo de 1999, como las catedrales de Puebla y de Tehuacán. Además, financió a través de la Fundación Amparo la restauración de los murales del ex convento franciscano de Izúcar de Matamoros, así como el teatro principal de la ciudad de Puebla. También gestionó la investigación y estudio del mapa de Colchimpan del siglo XVI. Ella compra un códice, un códice prehispánico, importantísimo, que estaba en una caja fuerte. Los investigadores del INAH deciden no trabajar el códice como ella quería, entonces se va a Harvard y hace un equipo fantástico de investigadores que hacen realmente un estudio muy concienzudo, probablemente el más grande que exista, sobre un códice prehispánico. Y se hace una publicación. Una de las gentes que más promovió la cultura, el arte y además la obra, porque además se hizo muchísima obra cuando ella estuvo al frente de la Fundación Jenkins y luego con la Fundación Amparo, pues fue Ángeles Espinosa. Otro de sus logros en beneficio de Puebla fue la construcción del Museo Amparo, uno de los más importantes del país. Mi mamá estuvo involucrada en el Museo Amparo, en la creación de Amparo, creó el programa Roberto Alonso Espinosa, son centros simpatiles de desarrollo, pero yo creo que lo más importante que dejó mi mamá es el ejemplo de que hacer el bien sí es muy importante, sí se puede. Es fundamental que los poblanos reconozcamos a los poblanos que hicieron el bien. Y doña Ángeles Espinosa Iglesia de Rúo García hizo un legado tan grande que seguimos haciendo y disfrutando por todo lo que hizo por Puebla. Ella generó algo que es fundamental, cultura, y la cultura nos llena a todos. Constanza Pérez, Imagen Noticias Puebla. Ángeles Espinosa Iglesia es una mujer que ha dejado, insisto, onda huella en la historia de Puebla a partir de ese patrimonio que formó, que fundó su familia y que puso finalmente en beneficio, sobre todo de la cultura y del arte aquí en Puebla.